Bob, 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 Bob no si no te conozco, no te registra no tenes historia, por eso no tenes trayectoria soy la parca que remarca historia en tu memoria esta es la pura realidad Vos queres un signo, pero es un signo de vitalidad no desaparezco a la cultura obedezco aperturas, aventuras en la que yo crezco Fijate, guachín, si yo me pongo en bizarro Dices que yo nací del barro Pero mira lo que sos vos, nunca te miraste al espejo Sos un gotita de barro Dije que vos a mí quisiste flashear Me dijiste que no tenía historia Y hoy yo te la voy a hacer repasar Porque me parece mal como el estilo, mi amigo Hoy va a quedar la historia, pero sería el fin Porque me parece hablar como un delfín Quería ser un librín, pero no te sale una palabra ¿Qué onda? Yo soy de dos años Que tiene mentalidad, pero es muy poca Porque es un chico, también es cráneo Fijate, no te da a la cabeza Te demuestro, tengo estilo y esto empieza Esta es una... ¡Aplausos! Fijate, pachín, que vos sos un fracasado Me parece, parece, lo Ramón Así cuando llega a tu casa, reservado Con el pan y su amado Y vos te he resentido, arrancaste pa' una plaza Pero terminaste llorando en la esquina Ni sabías que te pasa Porque sos un grasa Me parece, este a mí no me rebasa Yo lo arraso y lo traspaso Lo meto en el vaso Fijate, me parece, también este le da por el nace Está medio duro, eh, a suerte Ya lo mismo que dije hoy, extraño que lo tenía chiquitito Poco cerebrito para ganarme a mi papito Sabes lo que te falta, no te da la nata Por eso me parece, hoy resalta mi historia Acá, en esta batalla ¿Cómo puede ser? Si te enseñe, ni siquiera hace esnera Me habla de grasa, grasa tiene tu remera No puede placer cualquiera Soy el doble B, la doble bestia Chupamela en la madriguera Mi historia no la cague La historia como Naruto la termino siendo Hokage Por eso de esta copia, ahora te voy a eliminar Vos me hablás que soy una bota de barro Y lo lamento Pero Tupac me enseñó que los negros tienen talento Y si es que era lo de bien, te me puse más violento Dije, ¿qué onda? Si no te drogas, vos la pasa a mi hermano Pero eso es primero Lo que pasa es que yo no soy Don Ramón Vos sos Don Ramón A pagar la renta para drogarte con tu compañero Uno, tres, dos, uno Pasandole